Buenas noches, profesor Guillermo Amadas, pregúntame por favor, alzando la mano por allá, por favor. Profe, buenas noches, Daniela López Ojalá para Pops Deportes. Un partido complicado después de la primera ventana de cambio, su equipo se ve mucho mejor en el terreno del juego y después de venir perdiendo tres partidos, seguidos de perderse en la escala humanidad en este partido, ¿qué rescata usted, profesor, del desenvolvimiento de su equipo? Bueno, buenas noches. La verdad no es noticia que estamos viviendo, un momento complicado. Por más que me gustó muchísimo el equipo hoy, me gustó mucho con Chivas, me gustó mucho con Tijuana, pero nos cuesta reflejar en el marcador lo que generamos y cometemos algunos errores infantiles y la fatalidad que nos pasa hoy en el gol de Santos. Ha sido un semestre complicado por distintas circunstancias que no van a recordar, que son muchísimas. Pero bueno, bueno, insistir, me gusta la actitud, las ganas, el deseo de los futbolistas y el fútbol que demuestran por algunos momentos. Así que tendremos que seguir buscando mejorar esas, sobre todo en las áreas que es donde hemos perdido un poco de efectividad en la parte ofensiva y errores que hemos cometido en la parte ofensiva porque tenemos cosas muy importantes, sobre todo en diciembre tenemos la intercontinental, que es nuestra prioridad en el semestre. Y bueno, pensar en el partido de Tigres que va a ser tan duro y tan complicado como lo fue hoy. Pero vuelvo a insistir, en líneas generales me gustó el equipo, nos quedamos con 10 después porque seleccionó Mena y ya no teníamos más cambios en los últimos 15 o 20 minutos. Así que hemos sufrido un semestre complicado con distintas circunstancias, muchas expulsiones que no nos sucedía porque en semestres anteriores habíamos ganado el fair play. Bueno, pero en definitiva vuelvo a insistir, hago un capillaje que me gustó el desempeño, las ganas, el deseo y el fútbol por momentos más allá de alguna limitación que tuvimos en algún momento también. Buenas noches por acá, profesor Guillermo Armada, Pablo Roilas para Deporte Verso. Ya platicaba usted de lo complicado que ha sido este semestre futbolístico para Pachuca. Si bien es cierto matemáticamente todavía hay alguna posibilidad de poder ingresar a la siguiente fase del campeonato en esta apertura 2024, ¿en su punto de vista qué es lo que le ha faltado a Pachuca para poder ser ese equipo competitivo que puede frear del tubo a tubo a cualquier equipo? Y esto con respecto a lo que comentó usted, de que se viene una competición muy importante a la cual ustedes están preparando. Muchas gracias. Sí, bueno, vuelvo a insistir que en las primeras fechas no jugamos bien por distintas circunstancias del campeonato y fue lógico, por más que ganamos algunos partidos que no ganaron. Después sí, evolucionamos mucho en el fútbol, sobre todo en la creación. En el otro día con Chivas tuvimos 23 de remate al arco contra 3 del rival, los cuales de ellos fueron 2 al arco y no hicieron 2 goles. Por errores propios, porque dimos facilidades y Chivas no tiene nada que ver. Chivas aprovechó lo que nosotros les cedimos y la falta de efectividad, porque tuvimos situaciones muy claras. Y bueno, por poner un ejemplo, nos pasó conmigo con Tijuana. Bueno, una cantidad de partidos que nos terminan costando caro después de la falta de efectividad, como el error o el infortunio de hoy nos ha pasado en 4 o 5 partidos también. Así que vuelvo a insistir, lo que precisamos es seguir con el volumen de juego que estamos generando, pero efectividad en las áreas. Ahí es donde hemos fallado en la definición y en algunos errores que le hemos dado a los rivales que lo han aprovechado de buena manera a favor de ellos y en contra de nosotros. Gracias, una más. Hola, profesor. Buenas noches. Ana Barretos para todos los deportes. Profesor, pregúntale, ¿qué es lo que siente usted que le falta a este Pachuca para que pueda volver a la senda de la victoria? Sabiendo que viene, como usted lo menciona, la Copa y se porcine tal y vienen rivales difíciles como lo que es Tigres. Bueno, vuelvo a insistir, en la efectividad y que seguíamos evolucionando en el volumen futbolístico. Uno como entrenador, siempre digo lo mismo, puede trabajar hasta el momento de la definición, que también la trabaja, porque después el que define y hace el gol es el futbolista. Uno no puede entrar afuera y empujarla. Y también algunos errores que hemos cometido, que los trabajamos. Y siempre les digo lo mismo a los futbolistas. Cualquier cosa que suceda en el partido y no la trabajemos, te dan con el perfecto derecho de decirles que es culpa del entrenador porque no lo trabajan. Entonces, nosotros hemos tratado de perfeccionar todas esas cosas, pero en definitiva nadie va a agarrar un gol queriendo. La falta de efectividad nos ha condenado. Y vuelvo a insistir, errores puntuales que los rivales lo aprovechan en un porcentaje bastante alto de que cometemos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.